Para empezar el día, Ciudad Obregón. Buenos días, hoy martes 13 de abril, estas son las noticias más importantes. Fin de semana violento en KGM, 13 asesinatos en 72 horas y un elemento de la Policía Municipal levantado. Niegan a autoridades que los hechos estén relacionados. Tras la segunda jornada de vacunación en la cabecera municipal de Bacum, hubo menos personas de la tercera edad que asistieron para aplicarse el biológico contra el COVID-19 en su segunda dosis. Esto, según el delegado de la Secretaría de Bienestar en la región. Reclaman médicos de especialidades del IMSS que no han sido contemplados para la vacunación. Hasta el momento se han aplicado más de 800 dosis en personal de primera línea de salud en KGM. Se sale de control la elección de candidatos de Morena en Guatabampo. Los militantes toman el partido. Ustedes están informados para empezar el día con Meganoticias Sur de Sonora. Para empezar el día. Ciudad Obregón.